Gabriela Zapata anuncia a través de sus abogados que presentará pruebas en contra del ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana ante el Ministerio Público. Lo que pasa es que no han existido las condiciones tampoco para poder presentar o hacer una presentación de documentos, porque las preguntas han sido pues casi todas a tomar nota y responderlas a todas de uno, entonces era imposible asimilar el conjunto de preguntas que se hacía. Sin embargo, la señora Gabriela Zapata ha señalado que al no estar dadas las condiciones físicas y materiales para poder presentar los documentos, ella los va a presentar ante la instancia del Ministerio Público, donde además va a aclarar todos los aspectos relativos a su patrimonio. A lo que quería la comisión y particularmente a la pregunta que hizo el senador Ortiz, fue la respuesta concreta y concluyente, y creo que ya sobran los mayores abundamientos cuando ella le ha hecho a una pregunta directa una respuesta directa, que la última vez fue la comunicación con el señor ministro de la presidencia, ha sido cuando ella se encontraba prendida en sedas judiciales, vale decir, hace menos de dos meses. La señora Gabriela Zapata es inocente de todos los cargos que se le han imputado, y la comisión mixta lo ha comprobado, lo ha establecido, ha escuchado, y pues ella no debiera seguir detenida en este penal como muchos de los legisladores ya han señalado, y por el contrario ya debería haber recuperado su libertad.